¡Buenas amigas y amigas de Setele Valencia! Bienvenidos y bienvenidos un día más a Vive las Fiestas. Bienvenidos y bienvenidos un día más para gaudir y vivir las fiestas y tradiciones de todas las localidades de la Comunidad Valenciana. Hoy paramos a Torrent, un municipio donde las fallas y los monos y cristianos son dos de las festividades más importantes de la ciudad. Y para que nos explique mejor cómo están funcionando estas dos fiestas, tenemos aquí al presidente de la Federación de Monos y Cristianos, Xavi Santa María. ¡Buenas amigas! Hola, ¿qué tal? ¡Buenas amigas! Y como no, al presidente de Junta Local Fallera de Torrent, Miguel Requena. ¿Cómo van los preparativos? Pues ahora mismo subiendo el ritmo, poco a poco. Día que pasa, día que ya lo estamos viendo cada vez más cerca. Y la verdad es que muy ilusionados. Sobre todo más cerca de la normalidad, de vivir esas fallas que tanto anhelábamos como las de 2019. Exacto. A ver, hemos estado trabajando ya un año y pico desde que empezamos con la mesa de seguimiento y la verdad es que todo ha sido buscar la forma de conseguir lo que vamos a tener ahora. Unas fallas lo más cercano, como tú dices, a la normalidad. Y hay que felicitarse y celebrarlo. Es que el mes de marzo en Torrente se viene cargado de fiestas porque empezamos con las fallas y después recoge el testigo, los monos y cristianos, Xavi. Así no es. Sí, sí. Varen tendr que ajoernar el migany, Fester, del 29 de general al 26 de marzo. O sea, que será acabar fallas y prendremos nosotros el testigo. Bueno, tení un aporto, el presidente de los monos y cristianos, todos los comparsos. Entonces, si la situación sanitaria lo permitía también celebrar ese medio año después de las fallas, pero después de lo que es el último punto con las nuevas medidas, ya más tranquilos. La verdad es que sí, la verdad es que yo ya había dicho que si tenía que aplastar o suspender una fiesta más, dimitiría. Yo me en voy. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que después de lo que hoy el presidente ha dicho podemos estar bien tranquilos y que anemos a una, ahora yo creo que ya pienso que sí, una nueva realidad, donde podremos disfrutar ya lo más próxima posible a lo que eran las fiestas. Porque un ciudadano, un vehículo, no de torrents, sino de pueblos que están al voltant, ¿qué se puede encontrar en el migany? Bueno, pues el migany es todo un día de fiesta sancero. O sea, desde el matí que hacemos la entrada falsa, después hacemos el nominamiento de cargos, donde en este caso, en este caso, renomenaremos a través de nuestros capitals y alferes. Y después, este año en la particularidad, que anemos a estrenar el Castellnou a los peos de la torre. Entonces va a ser todo un matí festivo a tope, después nos enganaremos a la hora a dinar, y a toda la vesprada, nits, era festa. Y después en las fallas, ¿qué te he preparado para todas las fallas y fallas de torrent? A ver, nosotros hemos preparado un calendario de fiestas al 100%, similar al del año 2019, las últimas fallas que pudimos celebrar. Empezamos dentro de poco con la crida, el día 26, y a partir de ahí, las cabalgatas infantil, cabalgata mayor, y creo que a partir del 10-11 de marzo empezaremos a ver ya monumentos en la calle en torrent, y ya no parar, ya continuar toda la semana. Porque una de las grandes apuestas de torrent, de las fallas de torrent, es la pirotécnia, ese calendario pirotécnico con las mascletas durante la semana grande de fallas. Correcto. Nosotros siempre hemos querido apostar por la pólvora, como tú dices, porque al final la tenemos todos muy arriesgada, el poder sentir la mascleta y la Nidelfock que recuperamos en el 2019, y este año hemos intentado seguir en esa línea, apostar un poquito más, aumentar los presupuestos de pirotecnia, y del 16 al 19 dispararemos varias mascletas cada día en la plaza del ayuntamiento, y el 18 por la noche una Nidelfock que va a sorprender en torrent. Porque después de las fallas de septiembre, los ciudadanos y ciudadanas de torrent, bueno, los falleros y falleras, son responsables. Sí, no, a ver, yo tengo muy claro, y lo he dicho siempre, que tanto las fallas como los demás colectivos festivos que hemos podido celebrar, sí hemos demostrado que somos responsables, y que no hemos querido hacer nada que estuviera en contra de la normativa o que pusiera en riesgo al resto del colectivo de nuestra ciudad. Nosotros paramos la fiesta igual que cualquier otro colectivo para su actividad, y lo único que hemos hecho ha sido trabajar para buscar una normalidad, y lo hemos demostrado tanto en septiembre como en octubre, con la fiesta de moros y demás fiestas del pueblo, y la verdad es que estamos contentos y orgullosos por el trabajo realizado. Y tú como presidente de Junta Local Fallera de Torrent, si nos trasladamos a septiembre, el momento que ves los monumentos plantados, ahí ese momento que te dedicas a ti y ves a los monumentos plantados, los fallos y falleras vistiéndose y desfilando por las calles de Torrent, ¿cómo te sentías en ese momento? Las fiestas de septiembre o las fallas de septiembre fueron muy especiales, porque realmente todo el mundo con el que hablabas, lo que destacaba es el sentimiento de reencuentro, de volver a ver a tu familia fallera, de volver al casal, de volver a estar con la gente que llevabas casi un año y medio sin ver prácticamente. Entonces, fuera de no destacar ningún acto en concreto, ni ninguna actividad que realizamos, la gente destacaba eso, el sentimiento de reencuentro, de ánimo de volver a estar juntos y de vivir una cercanía a lo que teníamos en el recuerdo. Yo creo que eso fue lo mejor y lo que también nos dio un ánimo muy grande de volver, de continuar. Y Xavi, te ha quedado también la mateixa pregunta a tu en octubre, porque voreu ser la primera festa en tornar a desfilar, la primera festa con los y cristianos en toda la comunidad valenciana, en tornar a desfilar. ¿Cómo te habrá de sentir en ese momento? El menfester está muy arraigado y entonces nos da mucha vida. Porque en ese momento, os a todos creéis que desfilaré con mascareta, ¿no? Exactamente, en aquel momento se barallaba la situación de poder desfilar en batallo y a más a más en mascareta. A conseguir no desfilar en batallo, sino desfilar en la fila correspondiente, como siempre. Pero la mascareta era inevitable, aunque hoy el presidente nos ha dado otra alegría, nos ha dicho que ya desfilaré sin mascareta y eso es muy grande. ¿Cuántos compasos hay en el día de hoy en torrent? 24, tenemos 12 cristianos y 12 muertos, o sea que sí, que son prou gente. Desde la federación, obviamente, está ahí una llavor importante para que ser ese intermediario y esa representación en nombre de todos. Correcte. Al final, tienes que hacer de intermediario, como dices tú, y tratar de acostar por una banda todo el sentimiento de Jefester, que no se puede parar, que cuando comienza es que es imparable, y después todo el sueño para poder cumplir en todas las medidas que nos recomana Sanitat. Y ya vi Miguel en torrent, lo que tenía es que es fallers y falleres, bueno, y moros y cristianos son de los dos, son moros y cristianos de compás, y sobre todo después están también en falles y comisiones. Sí, no, a ver, al final la gente lo que quiere es, es de una forma u otra, divertirse. Entonces hay épocas y hay momentos, y el fallero es de la Semana Santa, es de moros y cristianos, y al revés igual. Y no somos distintos, o sea, somos la misma gente, solo que en cada momento del año o en cada situación disfrutas de una forma diferente. Lo importante es poder disfrutar al fin y al cabo en tu pueblo de las fiestas que se celebren en ellas. Bueno, casi todos nosotros cuando barallamos el cambio de data, en el primer que hablaremos, yo, en el primer que hablaremos, va a ser en Miguel, ¿qué fecha podemos agarrar por ahí en medio? Y también hablaremos en en llago en el de la Semana Santa, en el presidente de la Semana Santa también, Porque además tenemos un muy buen rato, muy buena comunidad y como tú dices, todos estamos en todo, al final todos estamos en todo. Una fiesta para todos, mejor dicho. Al final es una gran fiesta, tanto en las fallas como en los moros, como en la semana santa, está todo junto. Y también, como ya hemos dicho antes, también la Junta Local Fallera otro año más haciendo un papel importante para aliviar ese trabajo de tantas comisiones y la ilusión y ilusión de todos los falleros. Sí, al final siempre tiene que haber alguien que dirija el funcionamiento de un colectivo tan amplio. Y sí, nosotros desde la Ejecutiva junto con el Ayuntamiento y las fallas, por suerte, se consiguió una sintonía ya hace varios años de trabajo, de una línea igualitaria entre todos y de consenso y la verdad es que seguimos en esa idea. Al final el interés de todos es que funcione bien la fiesta y que si tenemos que cambiar algo sea por el bien del colectivo. Y eso es lo mejor que puedes hacer. Porque al final el resultado es del 1 al 19 o del 26 al 19 de marzo, pero ¿cuánto lleváis trabajando para la realización de estas fallas? Pues desde el marzo del 2020, sin exagerarte. Un año normal es empezar en abril y llevas unas etapas, empiezas el ejercicio, contratas monumentos, sacas los nuevos representantes. Pero este último año y medio ha sido distinto, porque más que trabajar por organizar, ha sido trabajar por conseguir el poder organizarlas. Realmente esta semana fallera se empezó a fraguar en octubre, porque veníamos de hacer las fiestas de septiembre. Y en octubre nosotros hicimos ya el paso de aprobar el primer calendario de fechas de fiestas, que no hemos tenido que cambiar nada por suerte y eso es al final el cometido que tenemos todos. Nosotros desde Junta Local Fallera a lo mejor la parte más visible y a la vez a lo mejor menos agradable, porque siempre somos los culpables de cualquier cosa que hagamos, ¿verdad? Correcto. Pero lo importante es que lo hemos conseguido y que todo el mundo tiene que estar contento que dentro de poquito estamos haciendo fallas en Torrena. Bueno, y lo mismo con no monos y cristianos, porque dos años sin celebrarse mi chan y sobre todo las fiestas en julio, en el mes de julio, este año ya con todo. Este año en todo, este año en cuanto a jóvenes ya no paramos, porque es lo que hablamos, ve fallas, moros, Semana Santa y enseguida ya ve Sant Joan, ya ve el sopar de no me dan de carres, ya ve las fiestas, es que va a ganar todo en carrerilla. Sí, porque dos años son un ejemplo de responsabilidad, dos años sin mitad, sin las fiestas patronales, todos los fiestas que están ahí en los monos y cristianos, en los comparses, ejemplo de responsabilidad. La verdad es que sí, la verdad es que hoy yo les doy un agradecimiento y un aplaudimiento para hacerse un muy fácil, porque nos lo han fijado muy fácil, la verdad es que nuestros comparses y filas, supongo que les fallas ha pasado del mismo, el sentido de responsabilidad ha primado sobre todo. Y eso es de agradecer, porque a mí como presidente no te fiquen en la tesitura de tener que elegir entre salud y fiesta. Entonces, cuando la gente es claro que lo primero es la salud, pues todo es muy más fácil. Al final como presidente intenta buscar siempre, aunque sea mínima la solución, la esperanza, buscarla y favores, ¿qué puedo hacer? Pero también te iba a decir una cosa, en este caso he sido yo el que he estado ahí más emprenyando que los comparses. El poli más lo conseguimos, el poli. Yo estaba ahí diciendo, pero ¿tenéis que hacer algo? Bueno Miguel, y ahora que tienes aquí la cámara, un altavoz y desde Televalencia, ¿qué mensaje te darías a todos los torrentinos y torrentinas que nos están mirando ahora mismo? Pues lo primero que les diría es que disfruten, que celebren, con responsabilidad, como decía Xavi, y no hay que olvidar que lo decía Ichimopuz, que la pandemia sigue estando ahí. Pero ha llegado el momento de celebrar y de disfrutar, viene la primavera, viene el cambio de tiempo y las fallas siempre hemos celebrado ese cambio. Es el año de volver a la calle y es el año de volver a reencontrarnos, celebrar y festejar, como siempre dicen también gente de la mesa de seguimiento y siempre decimos posiblemente las mejores fallas de nuestra vida. Y Xavi, ahora también si quieres tener la oportunidad también de dirigirte a todos los moros y cristianos de Torrent. Bueno, pues yo lo que tengo que decirles es que, bueno, estoy súper emocionado y súper ilusionado en que podamos volver a disfrutar y traer la pólvora, el color, la fiesta, los carreras y que la gente, por fin, aquí tienes del seny que nos caracteriza y estar pendientes de toda la situación, pero bueno, cuando ya la portamos de arriba, ya no es difícil colocarse la mascareta de roles, al final es como las viales de sol, pues la mascareta será igual y todo va a ir tornando, pero sobre todo que la gente isca a disfrutar, celebre y que el sentimiento aflore. Que sea un mes de marzo apoteósico, de fiesta en Torrent. Además, nosotros en UNDEF tenemos un eslogan muy bonito, que es que el sentimiento nos puede confinar. Entonces ya es hora de que ese sentimiento se sienta y aplique a todo el pueblo. La verdad es que tanto marzo como abril en Torrent va a estar movidita la cosa. Va a estar muy potente, va a estar divertido, pero bueno. Al final, lo que has dicho tú, Xavi, que el sentimiento nos puede confinar y que a todos estos torrentines y torrentines se les quedeis gaudir y viure las festes. Correcto. Lo mejor dicho. Sí, señor. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Xavi, Miguel, por venir así. Esperen que gaudisca mucho de las festes y de los siguientes y de los falles y que siga todo un éxito. Seguro. Bueno, y con siempre vosotros estaremos ahí, ¿no? Para contarnos. Nosotros estaremos ahí. Claro, estaremos desde el 27. Vamos a ir a nuestro compañero, que estará mirando Javi Serer, nuestro compañero de comunicación. Correcto. Que nos llevo en una casa ahí en Torrent, porque desde el 26 de febrero hasta el 26 de mar no se manejan de allí. Nosotros nos han manejado muy bien. Pues dime gracias. Y nosotros, amigos y amigas, ponemos el punto final a que viven las fiestas de Torrent y os esperemos para gaudir de más festes así a Siete de Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!